Yo me llamo Luigi D'Angelo, yo soy neurocirujano, terapista endovascular y estoy acá por una atención del doctor Gabriele Antonini, especialista en colocación de prótesis de pene con la técnica suprapúbica. Me he dado cuenta como cirujano que el doctor es un excelentísimo cirujano y tiene mucha habilidad manual en resolver los problemas de fibrosis, de colocación de las prótesis y tiene un equipo multidisciplinario de gran capacidad, tanto de anestesiología como de ayudantes cirujanos y como de personal de enfermería. Goza de una gran credibilidad y hace las cosas muy bien.